¡Feliz tarde! Soy Mildred Álvarez, la CEO de Tu Fisiolive y vamos a hablar hoy sobre la rehabilitación cardiometabólica, la importancia que tiene el rol del fisioterapeuta durante este proceso que muchas veces puede llenarnos de ansiedad, de fatiga, de incertidumbre y necesitamos a una persona que nos esté acompañando, que nos esté ayudando durante todo este sistema. Bueno, hablemos sobre qué debe hacer el fisioterapeuta. La rehabilitación cardiometabólica es un programa multifactorial útil para el tratamiento de las principales patologías que tiene una relación directa con el sedentarismo y es que todas las patologías con sedentarismo necesitan un fisioterapeuta y ¿qué va a hacer el fisioterapeuta? Te va a ayudar a ganar movilidad, te va a ayudar a acompañarte, a quitar esa ansiedad. Como patologías cardiovasculares, metabólicas y sus complicaciones. En mayo del 2004, la Organización Mundial de la Salud, en una asamblea que realizaron, abordaron sobre el régimen alimentario, la actividad física y la salud, con la finalidad de disminuir la inactividad física de los malos hábitos alimentarios. Esto llegó a una importante conclusión y es que ya no se debe tener una inamovilidad. Cuando mandan un reposo, ya no existe un reposo absoluto, hay que tener un reposo activo y eso viene también de la mano con la pausa activa, que uno dice, pero ¿por qué se llama pausa y también es activo? Y esto se debe a que cuando uno está en un stop, uno tiene que mantener un estiramiento, una elongación. En muchas de las patologías, enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, tipo 2 y otras diferentes enfermedades degenerativas crónicas, es importante mantener una actividad física especializada. ¿Qué quiere decir esto? No es una persona que va a ir directamente a un gimnasio y va a hacer de todo, no, tiene que estar un fisioterapeuta que pueda hacer una evaluación específica y eso lo vamos a ir conversando más adelante. Y las preguntas más frecuentes que nosotros nos hacemos, bueno, no solamente nosotros, todos se hacen esas preguntas en cualquier tipo de patología. ¿Cuándo acudir con el fisioterapeuta? ¿Qué debe indicar el fisioterapeuta? ¿Qué implementos usa el fisioterapeuta? Y puedo hacer terapia desde la casa y más que ahora en tiempos de pandemia, el adulto mayor o personas con enfermedades cardiometabólicas les da ese miedo de salir, aunque uno tenga todos los equipos de bioseguridad, existe tanto temor, se puede hacer ejercicio desde casa utilizando unos implementos diferentes. Pues ya lo van a ver. ¿Cuándo acudir con el fisioterapeuta? Primero, el paciente tiene que pasar con su médico especialista, el médico especialista ya luego que le diagnostica qué tipo de patología cardiometabólica tiene, que todas sus medicinas, todo su plan de tratamiento médico, este pasa, va a ser una referencia hacia la medicina física y rehabilitación. Cuando el paciente llega, tiene que llegar con la orden, ya con su médico especialista tratante donde le dice, sí, puedes iniciar en un centro de rehabilitación o puedes hacer ejercicio desde casa. Ese paciente no es que con medicina física y rehabilitación se va a ir corriendo a un gimnasio o cualquier box de crossfit o cualquier tipo de ejercicios al aire libre porque no sabe en qué condición se encuentra su cuerpo para venir de repente a darle un ejercicio y va a ser un choque y comienzan otros cambios. Entonces ahí es donde dice, ah no, pero es que el doctor lo que me indicó no estaba bien porque de repente tuve cambios muy bruscos o de repente la nutricionista lo que me mandó me empezó a dar mareos, me empezó a debilitar y es que todo tiene que ir de la mano. Para eso se trabaja un equipo multidisciplinario. El médico tratante, el especialista le manda con nutricionista, pasa a cada departamento hasta que llega a la medicina física y rehabilitación, como yo siempre digo, que es la parte más bonita. ¿Qué me va a hacer el fisioterapeuta? ¿Qué me va a indicar? ¿Realmente debo acudir con fisioterapeuta? Muchas personas dicen, pero es que el fisioterapeuta lo que hace son masajes. Entonces se desconoce que el fisioterapeuta es el profesional del área de la salud encargado de la movilidad del cuerpo, de los ejercicios, encargado de habilitar esa parte de tu cuerpo que no le has dado la funcionabilidad correcta a volver a habilitarla. Y si tú vienes de un sobrepeso, vienes de un sedentarismo, no podemos mandarte un maratón de 42K en una sola vez. Tenemos que ir preparando progresivamente de acuerdo a las condiciones físicas, emocional, de acuerdo a la ansiedad. Porque una persona con mucha ansiedad, con depresión, con fatiga, encerrada en una casa por el tema de pandemia, de repente le damos una actividad y va a comenzar a sufrir de insomnio, va a cambiar los ritmos circadianos y vienen otros cambios, factores psicoemocionales que nos va a repercutir sobre nuestro organismo que no es lo correcto. Entonces, ¿realmente debo acudir con un fisioterapeuta? Pues claro que sí, ya conocemos que el fisioterapeuta es la persona que de acuerdo a una evaluación específica, de acuerdo al rango en que yo me encuentre, me va a indicar un tipo de ejercicio especial para mi cuerpo, especial para mi patología, porque no todas las personas son iguales, no todos los pacientes. Puede existir 10 personas con diabetes mellitos tipo 2 y las 10 personas van a tener un plan de ejercicio totalmente diferente. No es lo mismo una persona de 30, una de 40, uno de 50 y todos van a tener una condición. Existen personas de 50 años de edad con mejor condición física que los de 30. Entonces, allí es donde entra la evaluación y donde entra el plan de tratamiento, el diseño especializado para habilitar, rehabilitar ese cuerpo y llevar a una vida más sana. ¿Qué me va a hacer el fisioterapeuta? Evalúa y vamos a hacer un plan estratégico de acuerdo a cada patología cardiometabólica. Vamos a prescribir los ejercicios de acuerdo a la edad y a la patología. Vamos a reeducar a los pacientes con conceptos básicos de entrenamiento para motivar su mantenimiento en casa como parte de la readaptación. Muchos pacientes desconocen qué es lo que tienen, desconocen qué hace el fisio y desconocen cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr. Entonces, nosotros tenemos que readaptar al paciente, educarlo para que pueda comprender de una manera sencilla y coloquial qué es lo que debe realizar. Vamos a mejorar la capacidad física de los factores de riesgo de las patologías de los pacientes cardiometabólicos. Y vamos a disminuir las complicaciones, por supuesto que cada patología va a implicar, porque no queremos llegar a complicarnos, lo que queremos llegar es a evitar cualquier tipo de riesgo. Realmente la rehabilitación es necesaria. La rehabilitación cardiometabólica es un programa multifactorial. Incluye la evaluación como una estrategia, se evalúan los riesgos y sobre todo la carga aeróbica, porque a un paciente, como mencioné anteriormente, no le podemos dar cualquier tipo de ejercicio. Una correcta prescripción de ejercicio físico guiada por rehabilitadores cardiovasculares va a ayudar complementando con educación y con guía la adopción de hábitos saludables. Una persona se puede readaptar sus hábitos de acuerdo a la educación que uno le pueda dar, de acuerdo a la enseñanza. Nosotros desde pequeños comenzamos a tener hábitos de higiene, hábitos posturales, hábitos en todo. Vamos al colegio, nos tenemos que despertar a una hora y tenemos cómo cambiar todos esos hábitos, gracias a que el fisioterapeuta se encarga con conceptos básicos, sencillos y una estrategia. Para lograr la mejoría de la capacidad física, la vigilancia y la modificación de los factores de riesgo del nivel lipídico, esto es súper importante, del perfil glucocídico y peso corporal, función cardiovascular, la estabilidad de las patologías renales y hepáticas, además que vamos a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Y aquí estamos hablando de factores psicoemocionales y es que si no trabajamos a este señor que tenemos aquí arriba, que es nuestra mente, nuestro cerebro, ese señor que cada día nos puede sabotear las ideas de que no lo vas a lograr, que no puedes, entonces no vamos a llegar a un objetivo claro. Y esa es la parte más importante, que nosotros vamos a acompañar al paciente y vamos a ir sacando esos pensamientos sucios, esos pensamientos que no nos corresponden y que no nos está dejando evolucionar. Y otro de los puntos importantes es que cuyos principales beneficios son la reducción de los riesgos de mortalidad, nuevas complicaciones y evitar, por supuesto, una hospitalización. Todos sabemos que pasar por procesos de hospitalización es el proceso más estresante, más incómodo que una persona pueda vivir. Entonces, gracias al acompañamiento del fisioterapeuta, podemos evitar llegar a esta de las complicaciones tan difíciles. ¿Cómo es el proceso? Bueno, podemos ir viendo. Primero tenemos que escuchar al paciente. Eso es lo más importante. Vamos a escuchar qué es lo que tiene, vamos a escuchar qué es lo que siente, vamos a llevar ese plan de tratamiento de acuerdo a sus necesidades. No es lo mismo un señor de 70 años a una persona de 20 años que puede estar sufriendo de una misma patología porque debemos ser flexibles, pero debemos ser objetivos y debemos lograr el proyecto que queramos con cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo continúa ese proceso? Tenemos que, después que evaluamos, que diseñamos el plan estratégico, vamos a adaptar las necesidades de cada uno de ellos al ejercicio que cada uno pueda realizar. Ejemplo, existen pacientes que pueden hacer ejercicio en cama, mientras que otros pueden tener más movilidad y le podemos indicar ejercicios como yoga, flexibilidad, fitball, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es? Guiado por un fisioterapeuta para manejar las diversas condiciones de cada uno. Y es que podemos utilizar diversos implementos. Claro que podemos utilizar diversos implementos. Nosotros podemos utilizar barras paralelas. En un centro de rehabilitación se consigue de todo. Desde una máquina de pilates power gym, máquinas multifuncionales, pesas, bicicletas, pelotas, implementos didácticos donde el paciente no solamente gane movilidad, sino fuerza. Y esto nos va a ir ayudando. ¿Debe ser siempre un centro de rehabilitación? No. Nosotros podemos acompañar al paciente desde su casa y nosotros podemos readaptar todo lo que el paciente tiene en casa para que lo utilice como implemento de trabajo de manera que pueda ganar movilidad, bajar de peso, fuerza muscular, control, equilibrio, relajarse, quitar el estrés, depresión. Siempre y cuando el paciente ponga de su parte, nosotros podemos utilizar cualquier cosa como implemento de trabajo e inclusive sacarlo de su rutina, llevarlo a una montaña, caminar aunque sea una cuadra cerca de su casa o en cualquier otra parte. Es importante siempre romper con el confort, con la comodidad que puede sentir el paciente. Y hablamos de medicina física y rehabilitación. Conocemos que es la condición física, es un estado fisiológico de bienestar que facilita la realización de las tareas de la vida cotidiana. Alcansa un alto nivel de protección frente a las enfermedades crónicas y constituye el fundamento para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. La condición física en relación con la salud está compuesta por los siguientes elementos. Primero, resistencia muscular. Una persona tiene que tener una resistencia y esto no quiere decir que tenga que ser súper musculoso. Es simplemente mantener un tono adecuado muscularmente para evitar dolores y evitar patología. Resistencia cardiorrespiratoria. Una persona tiene que gozar de una excelente resistencia para que pueda caminar dos, tres, cuatro cuadras o hacer un maratón. Fuerza. La fuerza no viene predeterminada en que yo puedo mover un camión o que yo puedo levantar el mueble de mi casa. Es tener fuerza en todos los aspectos. Fuerza de voluntad, de pararme todos los días, aunque sea mover mis brazos. Fuerza en poder levantar una jarra de agua. En las actividades de la vida diaria. Coordinación y equilibrio. ¿Y cómo se logra la coordinación y equilibrio? Existen ejercicios neurodinámicos donde podemos lograr que un paciente mejore su coordinación y por supuesto mantenga todo el cuerpo en equilibrio para evitar caídas. Buen estado psicoemocional y por supuesto flexibilidad. Y todo esto lo podemos resumir en una sola palabra. Y no es que se busque un cuerpo de competencia, sino que se busca una buena preparación física, una mente sana y un cuerpo sano. Cuando nosotros decimos una persona es fitness, enseguida nos vamos a Sacha Fitness con ese cuerpo ideal o nos vamos con cualquier persona que tenga un cuerpo flaco como los cuadritos marcados. Y no debe ser así, fitness involucra todo este grupo de resistencia, fuerza, control, equilibrio, resistencia cardiorrespiratoria y estado psicoemocional. Eso es lo que realmente significa fitness. Es un estado completo. Y por supuesto, no se trabaja solo una sola persona, un solo montón no hace montaña. Es un equipo multidisciplinario el que puede lograr un maravilloso cambio sobre una persona. Y como trabaja un equipo multidisciplinario, así como trabajamos en tu FisioLive Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación, un equipo donde todos los fisioterapeutas pueden diseñar, programar y atender a cada paciente con diversas patologías y sobre todo con un síndrome cardiometabólico. Muchísimas gracias.